El Señor Koliathki El Señor Koliathki El Señor Koliathki Se asomó después a la puerta del cuartucho de su ayuda de cámara de Truzca. Una vez convencido por tal comprobación de que éste se hallaba ausente, volvió a su mesa. Caminando inesperadamente de puntillas, acaso por el frío, abrió un cajón y registró en el más apartado de los rincones, de donde sacó por fin una vieja cartera de piel verde, escondida bajo unos papeles antiguos, amarillentos y ajados. La abrió con precaución, miró lentamente el interior del compartimiento más secreto de ella y pareció sentirse muy feliz. Sin duda, el paquete de cartas grises, rojas, azules y de otros mil colores recibía las miradas de amistad y aprobación de nuestro amigo, el Señor Koliathki. Con el rostro iluminado por la felicidad, puso ante sí la cartera verde completamente abierta sobre la mesa y se frotó las manos con alegría y ánimo. Sacó por último un consolador legajo lleno de billetes de banco y algo así como por centésima vez, desde la víspera volvió a emprender la tarea de contarlos, teniendo muy buen cuidado de pasar lenta y meticulosamente cada billete entre las yemas de los humedecidos dedos, pulgar e índice. 750 rublos en billetes de banco 750 rublos, cantidad respetable Suma encantadora, siguió diciendo con voz trémula y suavizada por el placer Oprimía el paquete entre sus manos Aireaba los billetes con el pulgar como un abanico y sonreía feliz Con un aire muy significativo. Es una hermosa cantidad. ¿Cuántos querrían poseerla? Me gustaría conocer al hombre para el que una cifra como ésta, con la que tantas cosas pueden hacerse, no tuviera importancia. Pero, ¿dónde está Petroska? Sin preocuparse todavía para nada de su vestido, aún descalzo y en pijama, Goliatkin echó una segunda ojeada al dormitorio de su criado, comprobando que éste no se hallaba dormido detrás del biombo. Solo el samovar en un rincón sobre el fuego hervía como indignado derramándose y amenazaba con saltar, tal y como si murmurase en su extraña lengua de fuego. Bébeme, buen hombre, estoy listo. El diablo lo lleve, pensó Goliatkin, consejero provisto de título. La pereza de este animal es capaz de poner al hombre más tranquilo fuera de sí. ¿Dónde estará ahora?